¡Hola, abuelitos y abuelitas! ¡Veis al canal de 10 abuelitas! Este video se trata de ser hijo único versus tener hermanos Pero no lo es ahora ya que tengo a una invitada ¡Hana! ¡Hola, abuelitos y abuelitas! Hoy en este video ella me va a acompañar para hacer nuestras escenas peruantes Recuerden darle muchos likes suscribirse y si quieren ver más para ver a más a Hana ¡Denle muchos, muchos likes! Si es que me hagan un like la volvemos a caer en persona ¡Ah! Pero les quería mostrar a nuestro nuevo integrante de la familia ¡Muy! Así que ¡comencemos! El peluche caliente El que está en el sartén El que se la queme va a perder ¡Hala una! ¡Hala dos! ¡Hala dos! ¡Seamos mejores amigas! ¡Sí! A ver, te voy a cargar. ¡A vos subo el padre! ¡Ay! ¿Por qué? No tengo nada con quien jugar. ¿Seamos amigos? ¡Vamos, boys! ¡Vamos! Hay que irnos. ¿Amiga? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ok. ¿Qué? Estoy jugando con mi amigo imaginario. Pero... Pero ya que lo pienso no tengo amigos. ¡No! ¿Por qué? Bueno, boys. Vamos con Bonnie. ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Qué es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Es malo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Que es mi oricordia! ¡No! ¡Yo nunca te lo apegané! ¡Que es mío! ¡Ah! ¡Fuera ya! ¡Ya! ¡A mi coño! ¡Ah! ¡¿Quién?! ¡Ya lo hizo?! ¡Fue ya! ¡Ay! ¡María! ¿Por qué? ¡No hay nadie allá! ¡Castigada! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Mamá! ¡No tengo dopa! ¡Ay! ¡Voy a hablarle a tu hermana! ¡A la qué! ¡Ay! ¡Ya verás! ¡Diga! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! ¡Es todo esto! ¡Ah! ¡Es mi ropa! ¡Dice lo que quieras! ¡Y te lo quedas! ¡Porque mamá dice pues que tenemos que ayudarnos! ¡Así que elige lo que quieras! ¿Ok? ¿Ok? ¡Ay! ¡Mamá! ¡No tengo ropa! ¡Ya! ¡Ya te contesta! ¡Ay! ¡Gracias mami! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Gracias mami! ¡Ahora tengo ropa! ¡Sí! ¡Toma lo del colegio! ¡Les voy a mostrar mi ropa! ¡Sí! 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 ¡Na! 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 ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Venga! ¡A ver! ¿Qué se trata? ¡Ay! ¡Toma hermanita! ¡No! ¡Dónde traigo! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te... ¡No le hables así a mi hermana? ¡Oye! ¡Dé más cuidado! ¡Si no a la próxima vez te voy! ¡Te advierto! ¡No soy amante! ¡Si vengo para la próxima vengaré! ¡Chica Nerd! ¡No te salvarás! ¡Y tu hermana no te podrá defender! ¡Jum! ¡Vamos hermanita y nos guiras tu salón! ¡Y un desestame! ¡Vamos hermanita! ¡Y nos guira tu salón! ¡Oh! ¡Mírala! ¡Ve a tu almofo! ¡Con esas cuadritas! Oye, ¿qué te pasa? Soy de sexto grado. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, que yo no lo venía a jugar. Bueno, no sé de sus juegos, pero creo que la generación es... Gracias. Ay, ¿qué le pasa a esta? O sea, no puedo diferenciar quién es sexto, más respeto. Ay, tengo que estudiar mucho. A ver... Bueno, abuelitos, hasta aquí llegó el video de hoy. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones o simplemente activar el abuelito que ven en imágenes. También comenten si quieren que Hanna vuelva a participar.